Sigue, 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 sigue Que la rumba no pare, 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 pare Que el de Jockey nunca pierda el feeling Que la música la juega hasta el fin Si o qué, si o qué Sigue, 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 sigue Que esta plena se baila con flow Pa'l desorden, yeye, pa'l desorden Que to' rudirraña llegó Yo quiero guaro Manda una fría Voy a beber hasta mañana Que sepan que bebo bastante Mejor mándame otra vez Borracho, borracho, borracho Sigue, 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 sigue Borracho, borracho, borracho Sigue, 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 sigue Borracho, borracho, borracho Sigue, 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 sigue Eh, eh Guarro, más cuaro Guarro, más cuaro Guarro, más cuaro Energy Music Ay, ay, ay ¡Esta! ¡Bien! ¡Chombo! Jaé ¡Hijaé! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es quien usted? A esa que a la vi, como Magaqui A esa que a la vi, como otro Magaqui Con Luchito el cuerpo, sí, yo la vi Con Ricky también, sí, yo la vi Con Carlos el Chopin, sí, yo la vi Yo la vi ayer, sí, yo la vi Con Joaquín se fue, sí, yo la vi Con el Cagrilleros, sí, yo la vi Ay, esa ya está poco A esa que a la vi, como Magaqui A esa que a la vi, como otro Magaqui Con Luchito el cuerpo, sí, yo la vi Con Ricky también, sí, yo la vi Con Carlos el Chopin, sí, yo la vi Yo la vi ayer, sí, yo la vi Con Joaquín se fue, sí, yo la vi Con el Cagrilleros, sí, yo la vi Si también, sí, yo la vi Porra Dona Sal que te voy a dar Ay Sal que te voy a dar Ay Oh Ratona Sal que te voy a dar Ay Sal que te voy a dar Te voy a dar amor Voy, dale, dale, vayabote, ella está al garete Ya perdió la vuelta, cuando manes se tiró, esta ya se ha enterrado A, B, 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 11, 12, 13, 15, 20, manejo Oh, ratona, sal que te voy a dar, sal que te voy a dar Ay, ay, ay ¡Ella!